Me miran de los pies hasta las pupilas En ese momento que yo entro en el club Qué pena que tú eres de los que miran Y yo la rica perry que baila y de hecho Yo salí con buenas intenciones Bailar cosas, chotecao fue patrón Son cosas que pasan en el club No hay cola pa' comprarme el trago Jétame el presidente Finalmente te vio en el rumbo Me pediste el número porque querías verme Yo bailé tanto te sigo Le paro hasta la pared se puso de suerte Yo salí caminando del club En nota pero decente Cosas que pasan en el club Como dice que pasan en el club Yo andaba en nota pero en control Hey, nota pero en control Salí buscando el amor de mi vida Pero caballero estaba detrás de la esquina Me prende duro niño, no quiero apuro Y recuerda, recuerda que todo esto no es tuyo El after party fue tan lastre Que rico la pasé con amigos de cien Se durma en tres horas y cosas que hace Porque a la cero cero se rompo el party De seguridad me deja que pase Y pide mi número todas las veces Buena música y gente que más puedo pedir Bueno, bueno Que no haya cola pa' comprarme el trago Jétame el presidente Finalmente te vio en el rumbo Me pediste el número porque querías verme Me duele tanto un deseo La perreta la pared se pasó de suerte Yo salí caminando del club En nota pero decente Cosas que pasan en el club Como dice que pasan en el club Yo andaba en nota pero en control Hey, nota pero en control Con mi piquete en cualquier lado Amo el rumbo Amo el rumbo Hey, oh Dame la calle con eso mismo Yo la fomo Fomo No hay cola pa' comprarme el trago Jétame el presidente Finalmente te vio en el rumbo Me pediste el número porque querías verme Yo duele tanto un deseo La perreta la pared se pasó de suerte Yo salí caminando del club En nota pero decente Cosas que pasan en el club Como dice que pasan en el club Yo andaba en nota pero en control Hey Nota pero en control Nota pero en control Como dice que Nota pero en control Con mi piquete en la fomo No me la caes que vacilo Que vacilo Ale Te dice que la quiere top gang Sé que tú te quieres top gang Me dice que me quieres amar Solamente quiere jugar Me dice que la quiere top gang Sé que tú te quieres top gang Me dice que me quieres amar Solamente quiere jugar Sé que en ti te tengo aprendida Sé que en ti te gusta esta vida Superando todo lo que sea Este es mi nuevo melodía Esa falda corta me encantó Ese baila nueva me encendió Cómo me lo mueve con sabor Mami mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí Te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí Te tuve que abrir Sé que estás hablando mal de mí ¿Por qué superarlo va de ti? Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera ¿Qué? Me dice que la quiere top gang Sé que tú te quiere top gang Me dice que me quieres amar Solamente quiere jugar Te dice que la quiere top gang Sé que tú te quiere top gang Me dice que me quieres amar Solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mí Porque superamos mal de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Sé que están hablando mal de mí Porque superamos más de ti Esta moda miguel es la nueva Ahora la goto en la misma manera Si enseguida vamos Siempre controlando Si enseguida vamos Siempre controlando Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Sea lo que sea cuando ella lo desea Lo compramos pa' que vea Ve acá, ven acá, dime lo que sea Lo compramos pa' que vea Pa' que vea Sea lo que sea cuando ella lo desea Lo compramos pa' que vea Ve acá, ven acá, dime lo que sea Lo compramos pa' que vea Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Tú me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo, baby Estamos en altura, baby Chocó mi cintura, perdí la cordura Me fue hasta el avión Perdí la cordura, chocó mi cintura Estamos en altura, mi amor Estamos en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi cintura Make me calm, me calm, no sé bien Tú ya no sabes Tú ya no sabes Tú ya no sabes Oh, con, baby No van a decir que tienen Bala veo por sienes Por mí, baby Oh, con, baby Anigo que anda, tiene No hace falta chaneles para sentirte Tengo una altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres, yo quiero Para mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo es muy Fácil o no Quiero tu calor No te alejes No te alejes